¡Vamos! 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 Otro big match ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay hay danger ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Did you see it? ¡Gracias! Por el bando efectivo, el bando de los nudos, tenemos al mayor de la dinastía de los Moros, él es Super Boy Chulo. En esta ocasión enfrentándose a Príncipe Indú Chulo. Con ustedes, el hombre que lleva la dinastía en el nombre, él es Legacy. Como referir de esta contienda para este triangular, tenemos al Alacar. Y recuerden, damas y caballeros, que el Alacar es... ¡Futo! Y morirá... ¡Futo! Y seguirá siendo todo el tiempo... ¡Futo! ¡Mami! ¿A quién le vas? ¡Futo! 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 a trabajar, a trabajar! ¿Quieres pozole? Woo! ¡Val! ¡Val! ¡Y nos lleva en el primer structuralo! ¡Ahí nos tiene cuidado con uno! ¡V니까! ¡Vete ahí dice! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Vos salve solamente! ¡Vamos! 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 ¡A ver la sangre! ¡Aguas, güey! 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 ¡Opa, Lesslie! ¡ around! ¡Vamos con esto! ¡Ay, puta madre! ¡Vamos, damos el aplauso! ¡Ahí va al tope, tope, tope! ¡Eh! ¡Ahí, Legacy! ¡Legacy le calla a los dos! ¡Ahí está el refejo de acción! ¡Ay! ¡Ay, mami, gracias! ¡Gracias, mami! ¡Pueden ayudarnos para el modelo! Luchadores al ring Vamos luchadores al ring Ahí lo lanza Como damos En el pose Ahí lo tenemos El hindú ha sido de las suyas Otro pozo Que le cuentes Vamos, vamos Legacy Vamos Tráetelo para acá Luchadores al ring Acá estoy wey Luchadores al ring Thank you brother Has the match started yet? It has Get him in the ring Let's see a match Spider-Man Jr. Así es, Spider-Man Jr. Spider-Man Jr. In the ring El gordo Jr. El gordo Jr. Super Jr. Ahí también lo que es Vamos con la mollera Oh, I wouldn't want to be here Uh oh No has already seen this before... Oh! Shiet! This big fat ass hit him right in the head. This fat ass Gordo hit him in the fucking head. Así es, efectivamente. Ahí lo calaceto de Lee dice... Uno, dos. Oh, okay. Two count only. Dos trios, son. Get out! Get out! Watch out, Abraham. ¡Muévete! 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 ¿Se siente bien? ¡Muévete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ir por su superfax! ¡Ahí! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Seto! ¡Ey lo tiene! ¡Uno, dos! ¡Dos palmas solamente! ¡Sí, pendejo! ¡Muévete! 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 ¡Está cansado el güey! ¡Se le lleva! ¡Es tu verdad! ¡Ahí dice! ¡Uno, dos! ¡Dos palmas solamente! ¡Muévete! 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 ¡Mu consciously nunca al ruin! ¡Muévete! 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 ¡Vamos aےacağled refere! ¡Vamos! 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 ¡Tremendo bulldog de la esquina! Ahí lo jada en centro del línea y va con el corteo. Uno, dos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa con los chicos? ¿Estás terminado? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Estás tirado? Estás tirado. ¿Estás tirado? No hay un mensaje. A ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Esto es carro? Ahí es, con ese castigo en los brazos. Ahí lo tiene. Ahí, el rega así. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! Muchísimas gracias. ¡Lucha! ¡Ellen por el cuello! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡Legaci! 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 Very tired. Again, wheelbarrow. Oh, he just quit it. Put him down hard on his face. Going for the cover. One, two. Interference. He saved his void, then he attacks him. I think I know what he's going to do. He's going to powerbomb him on his opponent. El Gordo Bomb. Oh, devastated. Best move I've seen tonight. And a double splash. A double splash. Come on. Dos solamente. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Only a two count. I've got a little two right there. It's getting a little better. Picking up the pace. Se puede creer. Play it in there. Off the ropes. High crossbody. And that's a show. It's the same one. So, sounds good. Ahí lo tiene. Now, going up... Goin' up to the center. A la tercera. A la tercera. What's he gonna do? Slash. UGH! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡Super kick! ¡Out the ring! ¡Anda can hear the whole arena shake cuando he fell out that ring! ¡Wow! ¡Legas! 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 ¡Ok! ¡Oh! ¡Chau! 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 ¡Kick! ¡Roundhouse! 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 ¡Jumping speed back hit! ¡Nice! ¡Ducks the clothesline! ¡Tajiri style! ¡Fat flip! ¡Off the ropes! ¡Flying head! ¡Suscríbete! ¡Legas! 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 ¡Se me lleva! ¡Legas! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Legas! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Legas! ¡Legas! ¡Eso es la victoria! ¡Hey! ¡Increíble! ¡Pero siento! Incroyable genero la victoria Who might expect a man The win! The win goes to Legacy ¡Oh! ¡Alla esta! ¡Ya! ¡A tu roja de dinero! ¡Legacy! Y por esta lucha, ahí lo tenemos, efectivamente, que se oiga ese bonito y fuerte aplauso, damas y caballeros, lo increíble, se lleva el truco, se lleva el gran elébastis. ¡Suscríbete al canal!